La mañana ha sido muy intensa, pero bueno, vamos a pasar a la cansura. Llegamos al final de las segundas jornadas internacionales de prevención e intervención ante la multiplicación comunitaria femenina, que están organizadas, Julián, por UNAMP, pero también por Mundo Cooperante. Bueno, con el apoyo, estas jornadas se han podido realizar gracias al apoyo del Fondo Europeo para la Integración, que a través del Ministerio de Empleo y la Seguridad Social y también con el apoyo de la Universidad de Madrid han hecho posible que estas jornadas se realicen. Y con esta sinergia, como decía ayer Sergio, y que comentará ahora Federico, de Mundo Cooperante y UNAMP, que hemos unido esfuerzos, recursos, tiempo, para poder realizar unas jornadas que para mí han sido muy interesantes y espero que para el público asistente también. Quiero agradecer a Betonia Suárez Suárez, que es su directora general para el emprendimiento y la promoción profesional de las mujeres, que pertenece a la Dirección General para la Igualdad de Oportunidades, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, su participación en esta clausura. También, por supuesto, a Federico Fernández, presidente del Mundo Cooperante, por la coorganización de estas jornadas. Y a todo el público asistente que habéis participado. Yo creo que estamos emocionadas porque ha sido un público de una calidad técnica importantísima. Hemos tenido muchísimas, como habéis visto a lo largo de las jornadas, la intervención de los sanitarios es importantísima. Hemos contado con ginecólogas, matronas, en fin, yo creo que es a destacar, ¿no? Que es la dificultad que tenemos a veces desde la parte técnica de convocar a este público tan especializado. Y, bueno, quiero agradecer mi agradecimiento a todos los profesionales, a las expertas y expertos, a los mediadores y mediadoras interculturales, a las moderadoras y moderadores, también a las instituciones que han participado y, como decía antes, reiterar el sabidimiento al público asistente. Por contribuir entre todos con nuestra experiencia y conocimientos, arrojar luz sobre las grandes consecuencias que tiene la motivación genital femenina sobre la vida y la salud de las mujeres. Finalmente, me gustaría felicitar también a todo el equipo de organización de Mundo Cooperante y también, por supuesto, al equipo técnico de UNAV, a todo el equipo, pero especialmente a las técnicas que han trabajado muchísimo para preparar estas jornadas por el éxito que hemos tenido. Nos envían felicitaciones a todo el equipo desde la ONU, ayer, que creo que es importantísimo, y yo creo que se merecen un aplauso de estar felicitas y felicitas de tantas veces que el director de la Faja y el director de la ONU. Ayer, como os he comentado, estas jornadas eran comentadas y seguidas por los pasillos de Naciones Unidas y también se hicieron eco los medios de comunicación, que es uno de los objetivos, que los medios se sensibilicen y sabéis que hemos aparecido en las jornadas en los informativos de Visión Española, tanto a medio día como por la noche, en prime time. También se hicieron eco periódicos como El País y El Público y entonces estamos cumpliendo uno de los objetivos del programa, con lo cual, bueno, pues estamos de enhorabuena y queríamos compartirlo con todas vosotras. El 6 de febrero, el día de la tolerancia cero contra la mutilación genital femenina, también fue viral en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, y os invito a los asistentes a que sigamos haciendo viral estas jornadas y el tema de la mutilación genital, de la que hace poco prácticamente no se salía nada ni se hablaba, o sea que tenemos una parte también activa que hacer los asistentes. Las conclusiones de estas jornadas, así como las ponencias de los expertos, estarán colgadas en la web de UNAD, la web de UNAD la tenéis en las publicaciones que os hemos facilitado, pero es unad.org, también el correo de nuestras técnicas para cualquier consulta que queráis hacer posteriormente, es Inmigración y Sexualidad, arroba unad.org, y también tenemos un Facebook, un Twitter, donde poder repitear, como decimos ayer por la tarde, algunas, y se llama Unad Familias. Estos son nuestros, digamos, medios de incidencia y de comunicación. Este año también quería compartir con vosotras, tenemos una plataforma online de información, y estamos preparando precisamente un curso intensivo sobre mutilación genital femenina, que a partir, a finales de marzo, primeros de abril, estará publicado en la web para que los que estéis interesados os podáis formar más profundamente. Quería destacar algunas de las frases que se dijeron ayer, que fueron así como muy importantes. Yo creo que los que estamos aquí, lo comentaba antes con Lucía, con la Policía Muestra del Cuadra, los que estamos aquí en estas jornadas ya estamos sensibilizados, ahora nuestro trabajo es movilizarnos, no es como un grito de guerra, movilicémosnos. Algunas frases de las jornadas a destacar, hay muchísimas, un trabajo que ya os pasaremos, pero uno de ellos, y lo comentaba antes con Vito, fue una declaración que hizo justo ayer, que hablaba de la mutilación genital femenina como uno de los crímenes más atroces que tenemos hoy en el mundo. Y él decía que no le gustaba la palabra tolerancia, tolerancia que da nombre a estas jornadas. Él quería respeto y dignidad, ¿no? Y esto es algo importante, nosotros también lo queremos. Y también, como decía Rebeca, amamos a las mujeres, ¿no? Por eso precisamente hacemos este trabajo con tanta pasión y disfrutamos haciéndolo. Espero que estas jornadas os hayan resultado provechosas para todos, os agradecemos vuestra asistencia y la atención, y por supuesto también la participación, que han sido unas jornadas muy activas. El comentario fuera es, nos falta tiempo, queremos, bueno, vamos a seguir trabajando, al año que viene haremos unas jornadas diferentes, queremos hacer un estudio, una recuperación durante este año de las buenas prácticas, con casos y ejemplos claros, puede ser una línea de trabajo para el año que viene, ahí a Nieves y a Prensanta, nos amamos en Mite. Y, bueno, y sobre todo queremos pediros vuestra opinión. Tenemos una hoja de evaluación que os hemos pasado en la carpeta, por favor, rellenarla y hacernos partícios de vuestras sugerencias que nos sirven para seguir trabajando en la línea correcta. Y muchísimas gracias a todos. Has mencionado, Julio, ahí en la intervención de Rebeca Kicher, para mí fue sintomático en el momento en que dijo esa frase, que es una etiopía, no porque no es etiopía, sino porque amaba la congelia de los hombres, se produjo en la sala un movimiento espontáneo de aplauso, se generó un sentimiento de solidaridad. Desde una ONT de desarrollo, como es un operante para mí, me parece fundamental ese sentimiento de solidaridad ante una forma concreta de sufrimiento humano, como es la que estamos tratando. No podemos ser ajenos al sufrimiento humano si queremos ser ciudadanos comprometidos en el mundo. Saber lo que pasa en otros sitios, aparte de nuestros pequeños problemas o grandes. También hemos tenido una ocasión, que quiero resaltar, que ha sido excepcional de aprender. No es fácil reunir al plantel de ponentes que veo estos días, que es algo realmente extraordinario. Hay que resaltar que oportunidades como esta que no las tenemos al alcance todos los días de mucho menos. Entonces, lo único que queda ya, yo creo que es desde ese sentimiento de solidaridad y con el conocimiento aprendido, que no nos quedemos aquí, sino que seamos difusores, seamos agentes de difusión en el tiempo y en nuestros entornos. O sea, que continuemos esta acción que vale la pena para que tengamos mayor alcance. Nada. Gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. En el primer lugar, me gustaría disculpar la presencia, la ausencia de la directora general para regular oportunidades, que estaba prevista su asistencia, pero bueno, un compromiso de última hora ya le interesa a su. Pero tenía mucho interés en estar en estas jornadas, en compartir con vosotros el cliente internacional de la tolerancia a cero contra la mutilación genital femenina. Y en su nombre voy a dirigiros unas palabras. En primer lugar, me gustaría agradecer a la organización por la oportunidad de organizar estas jornadas con unos ponentes de tanta calidad y con una asistencia también tan destacada. Desde la Dirección General para la Igualdad de Oportunidades y también desde el Instituto de la Mujer, como no puede ser de otra forma, estamos extremadamente sensibilizadas con este tema. Somos conscientes de que la mutilación genital femenina constituye un grave atentado contra los derechos humanos, que es un ejercicio de extrema violencia contra las niñas y las mujeres y que afecta directamente a su integridad como personas. Y desde el punto de vista internacional, viola los derechos recogidos en multitud de acuerdos internacionales. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, la CEDAO, la Convención de los Derechos del Mundo y del Niño, la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y otros malos tratos, superas crueles, inhumanos o degradantes. Y como todos sabéis, la 4ª Conferencia Mundial sobre Mujeres, celebrada en Beijing, donde se reunieron más de 189 países, también reflejó el compromiso de la comunidad internacional de realizar una condena de estas prácticas contrarias a los derechos humanos. De esta forma, la mutilación de los órganos genitales de las niñas y las jóvenes debe considerarse un trato inhumano y de agradante, incluido en para torturas en las prohibiciones del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por ello, no es aceptable que la mutilación genital se ampare o se justifique en tradiciones o prácticas culturales de cualquier sociedad y todos los Estados deberían establecernos más claras y contundentes que no den lugar a dudas para castigar y erradicar esta violación de los derechos humanos. Además de una legislación que persiga estos hechos, como ya se ha explicado a lo largo de las jornadas, es importante realizar actividades de sensibilización como estas jornadas, que ofrecen un espacio para poner en común la experiencia de trabajar en la prevención y en la intervención contra la mutilación genital y que permiten a las asociaciones que trabajáis en este tema compartir actuaciones y compartir buenas prácticas. Así pues, es importante informar sobre las consecuencias legales de la mutilación genital femenina, pero tan importante o más es la necesidad de realizar campañas de divulgación, de consulta y asesoramiento sobre las consecuencias psicológicas y que para la salud suponen estas prácticas. También es necesario transmitir a las poblaciones afectadas que se trata de un acto de violencia que produce un daño y un sufrimiento físico, sexual y psicológico que tiene efectos perversos para las mujeres. Por ello, consideramos prioritario dar apoyo y formación a las y a los profesionales que pueden defectar estas situaciones y modificar actitudes y consultas y conductas. En este sentido, como todas habéis, la Organización Mundial de la Salud insiste en que los dispositivos de atención primaria cuentan con una posición privilegiada para establecer con cierta continuidad una relación de confianza con la población usuaria de las consultas y, por tanto, constituyen un potencial de cambio de actitudes. Por eso, es extremadamente importante formar a las y a los profesionales que trabajan en este ámbito para que sean capaces de detectar y prevenir estas conductas. Estamos convencidas de que programas de prevención e intervención como los que se están llevando a cabo en distintos ámbitos de actuación, sanitario, educativo, político y social, tendrán sus frutos. Os animamos también a seguir trabajando con el mismo ímpeto y ilusión que lo estáis haciendo para erradicar cualquier forma de discriminación contra las mujeres y también, bueno, pues os ofrezco la colaboración y el apoyo de la Dirección General para la Igualdad de Oportunidades y el Instituto de la Mujer para colaborar siempre que esté en nuestra mano. Y sin más, pues a la publicitar nuevamente por vuestro trabajo, animaros a continuar en esta línea y agradeceros la invitación a la Dirección General y a la oportunidad de poder compartir este espacio con todas nosotras. Gracias. Gracias. Gracias.